Miren el pañal como se... ¡Ale el baño, Jorge! Aunque ser un bombo era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. ¡Jorge, ordena tu habitación, date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno! ¡Jorge! ¡Zara! ¡Zara! ¡Ey! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. ¡Hola! Pero la otra vez tenían un equipo especial para picotear. ¡Mono, mono! ¡Mono! 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 ¡Mama! ¡Mama! Sin Ana, era difícil convivir con las palomas. ¡Mama! ¡Mama! Si las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde... ¡Wow! ¡Perfecto! Yo primero. ¿Quién me sopló? ¡Qué pasó, nena, te quitaron el mono! ¡Te quitaron el mono! ¡Te quitaron el mono! ¡Sara! Aquí tampoco está el mono, Sara Papi, ponle el mono Papi, ponle el mono Allá no se ve el mono, ponle el mono ¡Jarame! Ponle el mono, jarame, ya tampoco está ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Sara! Se volvió loca ¡Va, el mono! Allá no sale el mono ¡Sara! ¡Sara, el mono! ¡Aquí, aquí, ven! ¡Ven! ¡Corre! Ya lo escuchó, ¡corre! Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes Seguramente encontrarían uno que él pudiera hacer Como un camaleón Que cambia de color a voluntad ¡Ah! Quita eso, mamá Los monos, ¿no? Sí Los peces no tenían que dejar de jugar para bañarse Gracias.